Música A quien no le gusta eso A los besos tuyos no le pongo precio A los besos tuyos no le pongo precio A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Música Música Son mejor que el pan, mantequilla o queso Son mejor que el pan, mantequilla o queso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A noche en un sueño tu me diste un beso A noche en un sueño tu me diste un beso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Música Voy pa' California y pronto regreso Voy pa' California y pronto regreso Y cuando regreses te daré mil besos Y cuando regreses te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Pero va a ser más que sabrosura Hoy ya eres el de los perros mágicos Y así bailan el rayarín ¿Eh? ¿No, no? Y esta canción va de litana Hoy era más rico Para todas las chicas Y nos vamos Hoy no más ¡Qué rico! Y se baila de calao Y ahí quedó ¡Ay, qué dos razas bonitas! ¡Hasta la próxima!